La manifestación de los médicos sanitarios de atención primaria. Hoy tenían Gamar, me decías que hoy los médicos de los hospitales también les apoyaban, ¿no? Sí, estamos de hecho con Daniel Fernabéu, él es presidente de AMID y también es médico en el Hospital de la Paz. ¿Qué está pasando en la sanidad pública para que a los médicos de atención primaria hoy se sumen también los de los hospitales? Bueno, básicamente un maltrato institucionalizado hacia los profesionales médicos en la Comunidad de Madrid. Primero con una imposición hacia la atención extrahospitalaria en un modelo que ha sido un absoluto fracaso, pero que se ha impuesto con malas formas por parte de la Administración. Luego desoyendo las peticiones de negociación por parte del colectivo de compañeros de atención primaria que llevan más de tres meses de huelga pidiendo una solución para el déficit crónico que se lleva arrastrando en la Comunidad de Madrid de inversión en la atención primaria y de sobrecarga de trabajo. Y los médicos de hospital tenemos una serie también de problemas que se han ido posponiendo prácticamente desde el COVID porque intentamos presentarlo a la consejería en 2020, lo volvimos a intentar en 2021. En 2022 hicimos una huelga con el tema de la temporalidad que se solucionó de forma un poquito poco, digamos, insatisfactoria para todas las partes. Ahora, hasta ahora, habíamos mantenido un prudente silencio respetando las reivindicaciones de los compañeros de atención primaria, pero visto el ninguneo, las malas formas por parte de la Consejería de Sanidad, pues no nos queda más remedio que también expresar que tenemos un problema y que la excelencia de los hospitales se basa en la sobrecarga de trabajo y en unos salarios bastante por debajo de la media de la Comunidad de Madrid. De pronto, de las comunidades autónomas, que Madrid es la que es más baja. Muchísimas gracias por atendernos. Por cierto, un dato, nos decía que de media un médico especialista nos cuesta unos 400.000 euros y que muchos se van porque las condiciones no son las adecuadas.